Había una cañada y ahí organizaban una pelea clandestina. Justamente él acababa de decirme, no críe gallo giro, que esos son pelones. Ahí mismo se escucha el disparo. Él cae en la valla. Cuando pasa eso, que matan a uno en la gallera. Bueno, llevé un gallo, gana tres veces, y a la cuarta ocasión matan a una persona en la gallera. Una persona que acababa de hablar conmigo, un muchacho joven. Por ejemplo, en el mundo de los gallos, tú comprarle un gallo a fulano de tal para padre, tú tienes que contar por lo menos, por lo menos con dos mil dólares. El mismo día que se arma ese pleito, alguien me dijo, por eso es que esa gallera ya está desacreditada. Es un muerto cada rato. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí. Muchas veces son perseguidos por la DEA, el FBI, pedidos en extradición, y están compartiendo contigo de manera normal en una jugada. ¿Cuántos millones se mueven en una pelea, ya sean apuestas y todo eso? Cinco o seis millones de pesos por día. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo contenido para el canal, Bajo Presión TV Show. Los invito a todos a darle like a este video, suscribirse al canal, active la campanita de las notificaciones. Recuerde que siempre estaremos positivos para todo el contenido que usted prefiera. Comenta ahí debajo qué le parece este tipo de contenido, y qué otro contenido usted quiere seguir viendo en nuestro canal de YouTube. Lo encontramos actualmente aquí en Santiago de los Caballeros, justamente, específicamente, en lo que es la traba oriental, es el químico, con Miguel Rivas, la cual tuvimos contactarnos, nos vía Instagram. Yo sé que va a ser un tema muy interesante, porque aquí en la República Dominicana, creo que es uno de los países donde más se juega gallo, al nivel mundial. Incluso muchos gallos de aquí se venden a otros países, y hay un negocio detrás de todo lo que es el criadero de los gallos, las apuestas en la pelea de los gallos, y hay mucho que conocer que hay detrás de esta pelea. Y qué mejor que conocer todo lo que hay, lo que son los gallos y la pelea de gallos, tanto en pandemia, que eran clandestinas porque estuvieron ilegales, como actualmente, que ya todo está regularizado, con una persona que conoce mucho desde hace muchos años, que nos va a estar comentando cómo se mueve todo este negocio, y cómo empezó él a tomar esto como un negocio en su vida, que es completamente a lo que se dedica hoy en día. Primero te damos las gracias, Miguel, por recibirnos aquí en La Traba. Estuvimos viendo algunos de tus animales bien bonitos. No es que sabemos mucho, pero viéndolos de lejos, se ven que son unos buenos animales. ¿Cómo te sientes, bro? Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias a ustedes por tenerlo aquí. Para mí es un honor que ustedes me hayan tenido en esta ocasión, como uno de sus entrevistados. Siempre soy seguidor de tu canal. Te felicito a ti y tu equipo de trabajo. Soy un suscriptor siempre. No me pierdo ninguna entrevista de ustedes. Gracias, gracias. Hablando de eso, tú sabes más o menos el contenido que nosotros hacemos. Sí. ¿Por qué te interesaste en que nosotros demos a conocer este tema de los gallos y todo eso? Porque mira, en el mundo de los gallos, es bueno que el que esté fuera, sepa un poquito, conozca un poquito, porque mucha gente lo dice. Bueno, eso es un mundo aparte, que no tiene nada que ver, no es un deporte. Sin embargo, ya en lo poco que tú has estado aquí, te has dado cuenta que hay que levantarse temprano, afanar mucho con los animales. Y en sí, te convierte en un deportista para poder sacar lo mejor a la valla, lo que hay detrás de este negocio, que muchas familias subsisten de este negocio. Hay muchísimas cosas. Qué bueno que el que esté fuera del mundo de los gallos, vea que en este mundo también hay muchas cosas que podemos hacerle llegar a través del barrio. Tú como criador, por así decirlo, yo sé que tienes tu empleado y todo eso, pero tú vienes siendo el dueño. ¿Hay animales de esos que tú le pones cierta pasión y cariño, que tú por más dinero que te den, no lo vendo? No lo vendo. Hay animales de esos que el valor que tienen para mí significan muchísimo, mucho, mucho. Mira, por ejemplo, yo tengo unos animales ahí, entrando en tema, ya que tú me vas a hacer la pregunta, que me lo obsequió un señor y él falleció, el difunto Dean Morel. Él vivía en Licea y él me regaló unos animales que fue con lo que yo me inicié. Todavía hoy en día yo conservo con las placas de ese criador, esas gallinas, y para mí tienen un valor que puede venir quien venga ofrecerme lo que me ofrezcan y para mí no tienen precio. Claro, yo me imagino. Eso es incalculable. ¿Qué tiempo tú tienes desde que comenzaste a tomar este negocio como el negocio personal que tú? Personalmente, yo me dedico a la venta de gallos legalmente ya, oficialmente, cuando me voy a vivir a los Estados Unidos. Cuando me voy a vivir a los Estados Unidos es cuando yo digo, bueno, esta es una oportunidad para yo construir allá una traba y dedicarme a la venta de gallos de pelea. Ya te estoy diciéndole 15 años justamente. Ok. Cuando tú vas a Estados Unidos, tú vas ya a ser el capital de venir a invertir de lo que tú querías ser. Correcto. O allá tú conociste algo. Ya tú sabías lo que iba a Estados Unidos, que era conseguir capital. O allá te nace esa pasión. Mira, me nace el primer hijo aquí. Yo soy abogado de profesión. Yo tenía 24 años, 23 años, cuando ya me voy a los Estados Unidos con visa. Entonces, cuando llego allá a los Estados Unidos y comienzo a trabajar es cuando veo que tengo la oportunidad entonces de comprar un pedazo de tierra y con el dinero que voy produciendo allá trabajando, comienzo a pegar los primeros blogs, los primeros pasitos y voy acomodando lo que es el negocio de los gallos. Yo los primeros animales cuando me voy lo dejo en casa de una persona, de mi suegra. Dejé como tres gallos del señor que te mencioné anteriormente y como diez gallinas. Y estaban prácticamente todos juntos. En una jaulita de perros, cuando me vi que agarré una agüita, como decimos, compré el solar, comencé a pegarle blog poco a poco y entonces comencé a edificar. Ya hoy es esto que tú estás viendo acá. Ok. Hace 15 años atrás, pero ya vemos que tú llevabas una pasión, ya tú tenías los animales. Yo tenía una pasión. Exacto. ¿Dónde te nace eso? ¿Dónde empiezas tú a conocer este mundo? ¿Qué te incita a ti a interesarte mucho más en este mundo de los gallos? Mira, yo estaba estudiando en el colegio, el bachiller. Cuando me dicen los muchachos, un día de estos tenemos que hacer un can y no para una gallera o hacer una bebéria afuera. Y yo dije, bueno, yo me atrevo a preparar el gallo sin tener el más mínimo conocimiento de lo que eran los gallos de pelea. Para que tú veas, en mi familia ni mi papá, ni mi abuelo, no tuve un tío, yo no tengo nadie que simpatice por los gallos. Yo me ofrezco, dije que vamos a preparar un gallo para ir a una gallera. Pero fue en una chercha como del colegio. Para no largarte el cuento, me voy al mercado tratando de conseguir un gallo. Allí compré un gallo por libra. La libra estaba, por ejemplo, en ese momento, por así decirlo, a 50 pesos. Con 150 pesos, yo compré un gallo. Me lo llevo a mi casa. Cuando llego a la casa, tengo una jaula de paloma en el techo. Una jaula de paloma en el techo. Yo vivo en un cuarto piso. Entonces tengo un amigo llamado Elwin, que estaba conmigo en el colegio. Le digo, Elwin, tengo un gallo y necesito la jaula que está en el techo. Yo era gordito, pero siempre le he tenido miedo a las alturas. Yo después que estoy en el aire, en un avión, yo voy de lo más normal, como montarme en un vehículo. No sé si es por la cantidad de veces que yo he viajado. Yo en un año te viajo hasta 10 veces, 6 veces, 4 veces, 8 veces. Bueno, pues yo le tengo miedo a las alturas. Le digo, Elwin, consígueme la jaula que está en el techo. Con miedo a subirme, Elwin sube, me pasa la jaula y me dice, mueve la jaula y que voy para abajo. Pues cuando él va a poner el pie, ya le está en la azotea de un edificio de cuatro plantas, en la Villa Olímpica, en el edificio 3. Cuando va a ser así, que va a poner el pie, él se resbala. Él cae desde la azotea, que viene siendo un quinto piso, abajo. Cuando él cae, yo me quedo viéndolo y él cae sobre un techo como un alucín, de pie. Se hincó y luego cayó de boca. Con unos cristales que había en el piso, él se cortó un poquito ahí. Yo solté la jaula y solté esto y fue a donde mi mamá y dije, mami, se mató Elwin, se mató Elwin. Porque justamente cuando él cayó y cayó en un alucín, eso suena como si hubiese sido una explosión. Sí. Bueno, cuando voy bajando, un muchacho con 16 años, yo terminé los estudios del bachillerato a los... Yo entré a la universidad a los 17, 17 años. A los 16 años voy bajando y me topo con Elwin subiendo por el segundo piso. Yo vivo en el cuarto y voy bajando y él viene subiendo en la segunda donde él vive y venía con un cañito de sangre ahí bajándole la frente. Y le dije, Elwin, tú estás bien y le abren la puerta de su casa. Bueno, pues él entra, se sienta que se cayó del techo. Agarran con Elwin a tirarle placa. Viene Elwin de ya para acá, bien, no se fracturó un hueso, le dieron algunos puntos, pero fue de la herida de cuando él cayó encima de unos cristales. Desde un quinto piso. Así comienza esto de los gallos conmigo. Fue algo que todavía viendo lo que pasa, meto la jaula a mi casa y continúo con el deporte de los gallos para que tú veas la pasión, cómo se despierta, que pudo haber habido un muerto y sin embargo yo continúo con los gallos. Una pregunta, eso de comprar un gallo al mercado, pues eso no eran gallos de calidad. No eran gallos de calidad, pero yo no sabía tú ves, yo simplemente me dirigía allá y yo siempre veía que ellos tenían algunos amarrados por la patita, se usaban una traba que era un cordón o una soguita, amarraban un gallo por una patita, ya no es como ahora que cada gallo tiene un compartimiento, tú ves, un rejón, una jaula, que eran por soguita que yo lo amarraba en la patita de la misma mesa donde vendían los vegetales o picaban el cerdo. Entonces ahí yo llegué y dije, ese gallo lo están vendiendo? Sí. ¿Cuánto vale? pues espérame, déjame pesártelo. Cuando lo pesan, entonces yo me doy cuenta que los gallos lo venden por libras, pero entonces me dediqué a cuidarlo. Ese gallo me hizo tres combates. El que tú compraste, al final lo terminaste preparando y lo echaste a pelear y te ganó. En un monte que quedaba detrás de Uteza. Se llamaba Villa Jagua. Entraba uno por el barrio de Los Santos. Eso conecta a los guandules, frente a la Villa Olímpica, Villa Jagua, por detrás de Uteza. Había una cañada y ahí organizaban una pelea clandestina. Ahí fue la primera visita a una gallera donde yo participé. ¿Y te ganó tu gallo de mercado? Tres veces. ¿Tres veces? Sí. Pero por la preparación que tú le habías dado porque el gallo... Yo me imagino que era bueno pero también lo que yo le hacía al gallo yo lo trabajaba mucho, lo ejercitaba mucho, me lo pasaba por debajo de la pata porque yo siempre veía a alguna gente trabajando gallo y bueno, yo procedí a hacerle lo mismo. ¿Le sacaste de grea a ese gallo? Sí, le hice una línea. ¿Cómo? Champion, le llamamos los champion. Tres peleas me hizo ese solo. ¿Todo a veces tiene gallo de esa...? De eso yo todavía tengo sangre bien lejana pero todavía está presente en el criadero. Ya. Eso tú deberías... Bueno, me imagino que tú nunca le tiraste una foto porque además eres filmado. Sí, yo tengo, estaba jovencito, te estoy hablando de que yo tenía como 16 años. Tienes que hacer un retrato para la trama. Lo tenía pintado en la pared pero cuando construí esa habitación ahí tuvimos que moler, hacer un hoyo ahí y desbaratamos la pintura. Había una aquí donde estamos ahora y otra adentro. Ok. Tú me dijiste que el negocio en sí comienza cuando tú vienes a Estados Unidos. ¿A qué edad tú te vas a Estados Unidos justamente? Como a los 23, 24 años. Luego que termina la carrera universitaria. Yo ejercí, yo me gradué a los 21 años, yo entré a los 17, 18, 19 y 20. A los 21 ya yo era abogado y entonces ahí ejercí durante dos o tres años y luego me fui a los Estados Unidos a pesar de que mi papá es abogado también, tiene un buffet y yo iba estudiando y también era lo que se le conoce como paralegal. Era un mensajero de él, mírame por favor, cómprame esto allí, llévame aquello allí, verme al tribunal, somete esto aquí. ¿Le hacías su trabajo? Sí, ya yo más o menos me iba. En ese transcurso que fuiste estudiando antes de irte a Estados Unidos, ¿te mantuviste así mismo con tu gallito, la línea, haciéndolo tú en tu casa? Correcto. ¿No di que a nivel de una traba ni nada? No, no. Lo que yo tenía como traba en la Villa Olímpica, si hay alguien que está viendo este video y sabe de Santiago aquí en la Villa Olímpica donde yo vivía, en la manzana, la traba mía era, tuve por ejemplo seis losetas de esas, era como lo que llamamos popularmente una letrina, esa era la traba mía. Yo entraba adentro, tenía tres jaulas paradas, tres jaulas paradas y tres jaulas paradas. Adentro yo tenía nueve gallos, uno encima de otro. A veces yo adquiría un gallo nuevo en el mercado, en el hospedaje, ya que, dejaba uno amarrado dentro de la misma, de la misma traba. La traba mía lo que tenía era un metro y medio cuadrado. Ok. Bien, que ahí se ve de dónde tú vienes, porque hoy en día tú tienes esto, ahorita vamos a sacar un par de tomas para que la gente vea más o menos, pero ya tú tenías esa pasión y así es como nace esa pasión. Sí. Bien, tú vas a Estados Unidos, consigues el dinero de tu traba y todo eso. ¿Cómo empieza el proyecto aquí donde estamos hoy en día? Mandando dinero, mandando dinero. El primer proyecto, mira cómo empieza. Yo estoy buscando un solarcito para mudar los animales de donde lo tengo incomodísimo, donde mi suegra, a un lugarcito ya un poquito más cómodo. Aquí donde estamos, el metro se vendía como a 250 pesos el metro. Prácticamente, para alguien que está en los Estados Unidos que logra juntar mil dólares a 250 el metro, mil dólares, estamos hablando de que tú puedes comprar un solar con mil dólares. Dije, wow, pero si son como 50 mil pesos, no voy a comprar un solar, prácticamente. Cosa que hoy lamento porque compré nada más desde ahí hasta donde te estuve mostrando allá abajo que son unos 2 mil metros. Si yo lo hubiese sabido, hubiese comprado la manzana completa. Hoy el metro equivale a 7 mil pesos. Cuando yo lo compré a 250 pesos. Entonces, es tan así, mira, para que tú veas, yo compré aquí, por ejemplo, por así decirlo, con mil dólares, los 2 mil metros. Un ejemplo. Más para adelante compré con 500 dólares más metros. Yo vendía allá y cuando vendía allá construí todo, construí las paredes, todas esas paredes que tuve entero hasta allá abajo, todo, a 14 líneas de bloc fue con el solar que yo vendía. Yo compré este para la traba. Encontré allí que mi papá me dijo, están vendiendo para adelante, compra para que haga la casa ahí, tenga el negocio aquí. Pero luego alguien me ofreció comprar allí donde yo compré a 2 y medio y me lo vinieron pagando como a los 2 meses. Me dijeron, te lo vamos a pagar a mil y pico y yo lo había comprado a 250 pesos. Yo dije, bueno, a mil y pico tiré los numeritos. Cuando veo que es un viaje de dinero, dije yo, no, pero este es el negocio. Vendí allá y compré bloc y cemento inmediatamente construí aquí. Y de ahí en adelante ya yo cogí una agüita, ah, pues entonces vamos a construir una habitacióncita, vamos a ir construyendo allí, vamos a tirar el piso, vamos a hacer una cisternita y aruñando como pude fui haciendo lo que ya hoy en día. Tú sabes aquí la inversión no solamente es en bloc y en lo material. Yo me imagino que tú empezaste a hacer grandes inversiones en lo que son padrote y todo eso. Eso se maneja mucho. Pero para tú tener una línea de gallos pues tienes que tener buen padrote. Empezaste a hacer, ¿cuáles fueron los primeros gallos así que tú compraste caros, por así decirlo? Mira, el gallo que te dije que compré en el mercado, ese fue con el primer gallo que yo me inicié. Luego un hijo de él con una gallina también que había conseguido así en el mismo mercado, corre, se corre en la gallera del dos. Fue mi primera desilusión con los gallos. A la gallera que te dije que asistí, ahí en esa gallera yo fui un día con el segundo gallo que compro. Compré un gallo giro. El giro es como el color de la camisa así que tengo, como amarillo. Entonces ese color siempre me ha apasionado en los gallos. Cuando yo lo adquiero, que lo llevo a la gallera donde ya había ganado un solo gallo tres combates, el gallo pierde. Y un muchacho acabando el gallo de perder me dice mira, tú has echado aquí un gallo tres veces muy bueno y ahora te aparece con este gallo giro. Los gallos giro son pelones, no compres gallos pelones, eso es una porquería. Justamente él diciéndome eso, da la vuelta y se escucha un disparo. A él lo 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 le tiró a quemarropa, lo fusiló a quemarropa. el el abuelo, el que había criado el abuelo de la mujer con la que él estaba junto en la valla. Justamente él acababa de decirme no crie gallo giro que esos son pelones. Ahí mismo se escucha el disparo. Él cae en la valla caliente con el sol bien picante, lo cubría una lona y la valla era de paja de arroz. Él cae de rodilla y vuelve y se para y nada más. Lo único que él pudo hacer fue así. volvió de rodilla y se desplomó. Ellos habían tenido problemas fuera de la gallera, fuera de ese lugar. El muchacho era joven y parece que maltrataba a la nieta del señor. El señor aprovechó la ocasión que estuvo ahí en esa jugada y le dio un tiro por atrás y le salió por el frente, por la boca. Y yo estuve ahí presente acabándome de hablar el muchacho. O sea, ese fue mi segundo gallo que yo compro. Imagino el miedo que empezaste tu apoyo. No, entonces, ahí, cuando, cuando se escucha el primer disparo, el matador tira más para el aire para que nadie lo agarre. Óyeme, entonces, cuando, cuando el señor, el muchacho me dice, no críe eso, no críe gallo giro, que esos son pelones. Eso como que me marcó el que lo, el que lo mató, hizo los disparos al aire para que nadie se acercara a él. Todo el mundo corrió. Entonces, mi papá siempre me decía, en la gallera lo que se busque problemas, en la gallera lo que se busque pleitos, a mi papá no le gustan los juegos. Una persona muy recta. Sí. Era una persona que tú no podías llegar con pelas calientes, tú no te podías dejar el pelo, tú no te podías dejar a batir en este cuerpo, no podías venir con un aretico. O sea, una persona criada a la, a la, tú ves, a la antigua. A la antigua, y entonces, un hijo que de buena primera está embromando con gallos y quiere meterse al juego. Entonces, él trató, él siempre hizo lo posible porque yo no me ligara a los gallos. Cuando pasa eso, que matan a uno en la gallera, bueno, llevé un gallo, gana tres veces, y a la cuarta ocasión matan a una persona en la gallera, una persona que acababa de hablar conmigo, un muchacho joven. Me acuerdo, tenía un guillo, un muchacho bañadito, tenía un bocito y una sandalia. Cuando me dicen, no críe gallo giro, que esos gallos son pelones, se escucha el disparo. Entonces, los viejos tiran para arriba, salimos corriendo, todo el mundo, yo volé una cañada, un muchacho gordo me ayudó a volar una pared porque yo no, no, me sofoco, yo corro de ahí a ahí y yo me sofoco inmediatamente. Me dijo, ven, me ayudó, subimos arriba, luego a la calle principal, nos revisamos, el muchacho se quitó la ropa, me dijo, revísame, voy a ver si estoy cortada, si tuve alguna herida. Entonces, me dijo, volteate para revisarte, me quité la mía, él me revisó, no estábamos heridos ninguno de los dos. Eso él lo hizo porque como estábamos calientes, quizás alguno estaba herido, y no nos habíamos dado cuenta. Claro, una pregunta, tú vienes así como tú dices, de una familia recta y todo eso, pero te apasionan los gallos, tu papá te aconseja y todo eso, ¿seguiste tú muy normal o esto causó algo en ti? En mi casa eso nunca se supo, quizás el hoy vete entreguiste y se dé cuenta de eso, pero en mi casa nunca se supo que yo fui a una gallega donde mataron una gente y yo continué con los gallos. Eso él nunca, eso nunca. Imagínate trabajar por lo menos un poquito en tu mente. Sí, yo era un muchacho, entonces tenía 16 años y entonces mi papá me decía, no vaya a gallera, no me vaya a gallera, yo no quiero que tú me llegas, yo no, tú no ves eso, yo no voy a casino, yo no fumo, yo no bebo, yo no te estoy enseñando a ti que tú tienes que ir a gallera porque en la gallera los que van son protetutas, ladrones, ricos, pobres y policías. ¿Quién de ellos sabe cómo moverse en una gallera y tú eres un muchacho nuevo? Esos no son las cosas que yo te estoy enseñando, pero eso se me, como tú dices, se quedó trabajando en mí, se quedó trabajando en mí sin embargo, seguí con los gallos. Ok. Como te comenté ahorita, luego que tú te vas a Estados Unidos, que viene ya, empieza a invertir aquí, imagino empezarte a construir todo eso, la línea que tú empezaste en ese momento fue con esos mismos gallos que tú habías dejado. Sí. Más adelante, porque yo sé que la gente seguro le da curiosidad, hay gallos de mucho precio, hay gallos que incluso a veces yo creo que están en cuenta hasta sobrevalorados, ¿cuánto es el aproximado que vale un padrote de un gallo verdaderamente bueno? Lo más que puede costar, por ejemplo. Mira, eso de los gallos va a depender mucho del dueño, del dueño. Por ejemplo, en manos de una persona con pocos recursos que tenga un gallo muy muy bueno, no va a valer lo mismo que en manos de una persona adinerada que lo tenga todo. Claro. Y más si es conocido en el mundo de los gallos. Por ejemplo, en el mundo de los gallos, tú comprarle un gallo a fulano de tal para padre, tú tienes que contar por lo menos, por lo menos con dos mil dólares, cien mil pesos. Por así ponerlo, un gallo para tú probarlo como padre, no un padrote. Porque si él te va a vender un gallo ya probado como padre, se puede cobrar quinientos mil pesos, seiscientos mil pesos por un gallo. Eso te iba a decir, a veces ustedes pueden hacer inversiones grandes, simplemente que ustedes no saben si son seguros, que son para probar. Claro, aquí yo tengo clientes que me dicen, Miguel, yo quiero que tú me saques un gallo para padre. ¿Cuánto tú me lo vendes? Yo te digo, bueno, yo te voy a sacar un gallo en mil dólares. Porque ya es un cliente mío y trato de considerarlo. Aparte de que yo sé que es un animal que él va a llevar a su criadero a probar. Entonces, puede que él tenga muchas probabilidades que le salga bueno, pero puede también de que no pinte. Entonces, eso es algo que es como una lotería. Cuando tú haces una inversión de cien mil pesos, doscientos mil pesos por un gallo para adivinar, muchas veces tú se lo vendes con garantía que si no le pega, entonces si no le funciona, tú le buscas otro y estamos buscando hasta que él encuentre el gallo ideal. Si es un vendedor a criterio, y cuando tú hablas de comprar un gallo, más o menos así, ponte que se te dé, pero que te haya costado así mismo un gallo ya probado y todo eso, más o menos, ¿qué tiempo después tú vienes sacándole la inversión por lo menos? Seis meses después. Si es un criador audaz, por ejemplo, yo le he vendido gallos a personas que dos años después yo le pregunté el gallo te pintó y me dicen no, no he podido sacarle cría. Es que vive en los Estados Unidos, se lo manda a un primo, el primo desconoce lo que vale ese gallo, la inversión que ha hecho y bueno, me llegó un gallo que lo compró el tío mío que está para afuera y se olvidan de él. Lo que hago muchas veces es que vuelvo y trato de recuperar ese gallo porque cuando tú vendes un gallo tú tienes que pedirle a Dios hasta las manos en las que vayan a caer que sean benditas. Yo le vendo un animal, ese animal sale de ahí en óptimas condiciones. Lo meten en una jaulita de madera, en el lodo, el gallo comienza como en tierra, se degenera, hay muchas cosas. Va a depender, hermano, aquí han venido mujeres a buscar gallos que yo se los vendo a los esposos de ellos o a un hermano de ellos y no tienen primero los recursos, segundo las instalaciones, tercero el personal que se necesita para atender una traba. Yo vine a buscar el gallo que me compró fulano de tal y usted es gallero, usted sabe de gallo, no, pero tú me lo den en una funda o en una caja y yo cuando llegue allá yo lo voy a poner en una jaulita. Óyeme, va llegando allá el animal a donde lo van a depositar, a donde va a llegar su destino final. Luego me llama la persona que lo adquiere, compra un gallo en mil o dos mil dólares, fulano, el gallo se me picó, ¿qué pasó? Ah, porque el fulano no sabe de gallo, lo puso al lado de otro y ya tú sabes, se demarató, el gallo se me murió. Entonces es una inversión que yo quisiera decirle, óigame, lo que yo quiero es que usted tenga de los míos, que usted logre sacar el beneficio, es una inversión que usted ha hecho, yo le voy a mandar otro, pero no me atrevo, porque inmediatamente otro que llegue allí le va a seguir sucediendo lo mismo, porque esto, esto amerita demasiado, los gallos es una, una cosa que tú tienes que como el ganadero, el de la vaca, tiene que levantarse a las cuatro, cinco de la mañana a ver si la vaca parió, el, 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 el becejo está mamando, si no ponerlo, óyeme, tú tienes que detectar un becejo y ordenar una vaca a las seis de la mañana, que ya a las ocho, ya a las cincuenta vacas que tú tengas, ya están todas dañadas, o sea, esto significa un sacrificio. Claro, es así. Tú sabes Miguel, que muchas veces la sociedad ve a la gente, quizás a los galleros, como, como cualquier loquito, ah no, ese nunca va a progresar y todo eso, pero sin embargo, yo sé que detrás de todo esto, incluso, hay mucha gente que, que son millonarios, funcionarios, dueños de grandes empresas, que por detrás, aunque la gente no conozca esa vida que tiene, son apasionados de esto y también tienen gallos súper caros y viven esta vida. Mira, la sociedad protectora de animales ha querido en varias ocasiones someter proyectos de ley donde anulen lo que son los gallos de pelea en la República Dominicana como lo han hecho en otros países. Muchísimos países ahora mismo ya el gallo de pelea ha pasado a segundo plano porque lo han erradicado de manera absoluta, lo han convertido en, lo han satanizado, han querido quitar la vertiente de que es un deporte a que es algo de maltrato animal, crueldad, entonces, ¿qué sucede? En República Dominicana el síndico, el diputado, probablemente el presidente, Hipólito, Hipólito Mejía, le gustaban, le gustan los gallos, el ex, un vice, peloteros, dueños de plantas de gas, bancas, de lotería, o sea, en República Dominicana el deporte de los gallos está respaldado por una clase alta suficientemente fuerte como para que eso de los gallos quede eliminado. Si los gallos de pelea tienen detrás tantos empresarios, tanto dinero y tanto poder que los represente, es difícil que sometan a algún proyecto de ley que elimine a los gallos de pelea en República Dominicana. Lo han intentado en varias ocasiones, pero hay tantos diputados, senadores que son galleros que inmediatamente... Sí, perdón, ¿cómo se llama? El comediante de Santo Domingo. Sí, de la capital. Bueno, hay varios. Hay que él el que hace el riposte de la pelota. No, no, el de la pelota, el gordito, que es comediante. No, Raymond Cosa, no, mira el set. No, no, no. Bueno, ese mismo. Eso mismo. El gordito de la pelota que está en el programa, ese gallero. Hay muchos, hay muchos senadores, muchos síndicos, muchos diputados en los gallos. Mientras haya mucha gente que le apasiona y le gustan los gallos, es difícil que en los gallos en pelea lo veamos. ¿Tú sabes que hay un factor, aparte del de lo que viene siendo que ellos pueden ver, un ejemplo, como el abuso animal? Obviando eso. Sí, Jimeno, de gallero. Obviando esa parte, tú sabes que a veces en la gallera, igual que como en cualquier otro deporte de esta índole, se pueden dar factores, problemas, así mismo como tú dices, que maten a uno, que se manejen droga ahí, que esto, aquello. ¿Cuáles son las principales causas que pueden provocar que en una pelea se arme un revuro, por así decirlo? ¿Por la que a veces pasan problemas? Por el dinero. Por el dinero. Por el dinero. ¿Tú sabes qué sucede? Que en los gallos, cuando se hace una jugada, se dividen los intereses. Una parte va al cinta blanca, otra parte va al cinta azul. Hay personas no muy leales, de poca palabra, que pueden hacer alguna jugada, por ejemplo, ir al blanco y luego cambiarse al azul o decir que jugó al azul si nunca había jugado al azul, lo que nosotros llamamos una jugada de ratón. Entonces, cuando tú le haces eso a otro, puede traer ciertos inconvenientes de que tú no quieras pagar y el otro te lo quiera cobrar. Se han dado situaciones en las que se presentan problemas. Por lo general, yo no voy mucho a gallera porque mira, el domingo pasado fui a una jugada para no mencionar el lugar de la gallera y hubo que salir corriendo. Yo prefiero ir al coliseo. En ese caso, ¿qué pasó ahí? Uno no quiso pagar, el de atrás lo sacan, la policía lo saca, dice no, porque va a tener que pagarme, va a tener que pagarme, si no yo le voy a pasar esta cuchilla por la garganta. Entonces, otro le dijo, no muchachos, de eso así, tranquilo, tenía una colita, de eso así, tranquilo, andaban un grupito de un sector muy popular de aquí de Santiago, caliente, desde que yo veo como que se está por el mal la situación, inmediatamente me voy a la puerta porque yo soy persona que evito los problemas hasta lo último y si veo que se está por enfrente de un problema donde yo estoy, para no cansarte de cuenta, yo voy a un lugar donde se puede dar un problema, una discoteca, un restaurante, cualquier cosa, yo me siento cerca de la puerta. Cuando sea mi reperpero, ya yo estoy abriendo el vehículo, ya yo estoy corriendo. Bueno, pues regresan de nuevo para adentro, a uno le dien con un banco de hierro, unos banquitos que se utilizan para sentarse delante de la primera fila, le abrió la cabeza y de ahí para allá fue lo que yo supe mientras yo estuve ya en mi vehículo, resguardado, y esperé que la cosa como pasara y rápidamente salió. Pero a gallera son muchas cosas las que se ven. En esa misma gallera se armó un pleito hace unos años atrás que no estuve yo presente, pero alguien me contó el mismo día que se arma ese pleito, alguien me dijo por eso es que esa gallera ya está desacreditada, es un muerto cada rato. Yo digo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, hace un par de años se fajaron dos entes a discutir y el otro cuando fue y sobó, el padre agarró a la niña y se la puso en el medio como para que aquel no le tirara. Te estoy diciendo lo que me contó el parqueador. El parque ahí yo fui a buscar mi vehículo, esperé que pasara el reperpero y él me dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo le dije, se me un pleito. No, no, esa gallera se ha caído la jugada. Así fue los otros días que hace un par de años. Y yo le dije, ¿cómo fue lo que pasó? Un hombre jaló y el otro para protegerse agarró la hija, la niña y la puso en el medio y el hombre tiró, mató a la niña. Y yo dije, wow, ¿qué hace una niña en una gallera? que busca una niña ahí, pero andaba con el papá. Que lo llevan a la gallera porque es un deporte. En Puerto Rico el deporte de los gallos es el deporte élite. En Puerto Rico está el gallo primero que la pelota. En Puerto Rico está el gallo primero que el basquetbol. Entonces es el deporte nacional que los representa a ellos. Van mujeres, van ancianos, van niños. En México se hacen jugadas donde va la familia completa. Imagina porque está bien regularizado. Sí, entonces aquí en República Dominicana donde hay pelea de gallos y juegos de azar 18 años o más. No menores de edad. Sin embargo, esa niña estaba ahí no en la gallera justamente dentro de la jugada pero quizás estaba en la zona en el restaurante. Tú ves donde al juego directamente ya no la podían dejar entrar pero en la gallera ya podía estar. Hay niños que a veces van deme algo le limpio los zapatos tú me entiendes están pidiendo y están ahí eso es algo que es imposible pero coger una hija donde tú sabes que están apuntando para tú ponerla como escudo de que no te disparen oye, me salgo eso es algo en vez de ponerla adelante debía ponerla atrás. No, quitarla o tumbarlo tú me entiendes pero caray. Una pregunta se escucha mucho sobre ese tema pero me gustaría escucharle a una persona como tú que conoces qué tal ligado está este deporte de los gallos a lo que es el narcotráfico muchas veces mucho de los gallos mucho 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 mira yo me atrevería a decir que el deporte por excelencia de los capos o del que está haciendo una salvedad no todo el gallero es un narcotráfico un narcotraficante sin embargo el narcotraficante tiene tanto poder tanto tanta fuerza y dinero que de una forma u otra termina asistiendo a los lugares donde nosotros podemos jugar gallo y públicamente muchas veces son perseguidos por la DEA el FBI pedidos en extradición y están compartiendo contigo de manera normal en una jugada claro si porque me imagino que tienen mucho poder ya sea para la puerta si entonces son personas que por ejemplo yo soy dueño de una institución donde se juega gallo y llega fulano con 10 o 15 millones de pesos no le vamos a decir devuelve a ser porque es un negocio y aunque usted y yo tengamos diferencias muchas veces pueden ser políticas o morales o religiosas es un negocio y yo no puedo aquí sacar a nadie por decir si no pues es un negocio claro es así tú estuviste comentando ahorita que por eso es que te gusta ir al coliseo ¿qué pasa con el coliseo? ¿está mucho más regularizado? sí ahí donde legalmente se puedan hacer las peleas y todo eso sí ok coliseo y galleras tienen ambos lo mismo el destino final es jugar gallo ok pero yo me siento más seguro en el coliseo ok dado a que el coliseo el que está ahí junto contigo no tiene necesidad de quitarte lo que tú cargas encima sin embargo detrás hay un sinnúmero de personas que están chequeando quién va ganando quién va quién va bien quién va buchú y te puede correr hasta peligro tú salir tarde de la noche y que uno de esos que te arriba chequeando avise fuera fulanito salió le fue bien esta noche o sea lo que te digo es que ni estando en el coliseo tú te puedes decir estoy seguro un 100% claro porque siempre hay alguien que llega a los lugares donde no debería estar y se cuela en peleas grandes de personas conocidas estimado así más o menos cuántos millones se mueven en una pelea ya sean apuestas y todo eso en peleas así conocidas que tú hayas podido conocer 5 o 6 millones de pesos por ejemplo mira esos son peleas donde se hacen desafíos donde fulano de tal va a 2 millones y el otro va a 1 y juntan 3 juntan 4 o 5 millones de pesos se juegan de parte y parte juegan 100 mil dólares en los Estados Unidos hay jugadas clandestinas que se hacen en los basement donde llegan gente de Puerto Rico y se juntan los cubanos de Miami y juegan 100 o 100 mil dólares fácil de manera ilegal en los Estados Unidos entonces que te iba a decir por ejemplo mira yo fui a un coliseo donde yo soy una persona que mis recursos yo me arropo hasta donde me de la sábana si yo puedo jugar un gallo con 10 mil pesos con 10 mil pesos lo juego ese día yo podía jugar a ese gallo 100 mil pesos bueno pues él está sentado delante y yo estoy en segunda fila el juez de valle está al lado de él porque está pegadito en la primera fila junto con él él va a uno yo voy al mío yo veo que él está jugando al contrario al contrario mío entonces yo le digo van 100 él estaba pagando mil a 7 lo que quiere decir que estaba jugando un millón a 700 ok yo le hago señas le digo voy 100 voy 100 y él me confirma para atrás en la segunda y me dice van el juez de valle me dice avísame químico cuando lo suelte a pelear cuando tú hayas jugado lo tuyo yo le dije no ya yo jugué lo único que iba a jugar ya yo lo jugué porque esos son gente que juegan un millón allá juegan uno allá juegan uno allá juegan otro allí cuando pasa la pelea vienen y le tiran los millones ahí un millón de pesos un cosito así y lo tienen adelante ahí me dice el juez de valle tú jugaste ya lo mando a soltar yo le dije ya yo jugué ¿con quién jugaste? le digo con fulano ya fulano está muerto hoy a él lo mataron él él lo mataron como un año después de ese acontecimiento ahí fue mi primer contacto con esa persona me dice él ¿cuánto jugaste? yo le dije 100 mil me dijo 100 mil pesos yo le dije sí y me dijo ¿con fulano? sí confirme esa jugada de nuevo porque fulano no juega eso entonces cuando yo vuelvo y le hago así fulanito fulanito tú me dices 100 a 70 mil me dijo no un millón a 700 yo le dije no, no, no no va a la jugada suerte gracias a Dios que el juez de valle y el gallo mío pedió que el juez de valle me dijo tú jugaste confirmaste voy a confirmar con él cuando yo le hago así estamos jugando un millón a 70 mil o de 100 mil pesos a 70 mil él me dijo no, no yo le dije pero ¿qué es lo que estamos jugando? y me dijo un millón a 700 él me ofrecía un millón de pesos por 700 yo le dije no, no yo no juego eso yo juego 100 yo juego 70 mil si tú quieres me dijo no, no, no va y me anuló inmediatamente la jugada que tenía conmigo me dijo tú ves yo te lo dije porque tú me dices que jugaste 100 mil pesos con fulano y fulano no juega 100 mil pesos o sea imagínate la cantidad de dinero que ese muchachito estaba jugando ahí yo acabo de cumplir 39 años ahora el 24 de noviembre él tenía como 33 años si llegaba a los 33 cuando viene a ver no llegaba a los 33 años te imagino yo la muerte de él está ahí en las redes sociales en Google tú lo puedes poner y aparece ¿quién es? ¿cómo fue la muerte de él? a él lo asesinaron en un McLaren montado en un McLaren buscando la esposa de él en un salón de los jardines pues sicariato dicen no sé cuál fue lo que pasó con él pero él jugaba mucho él jugaba mucho nunca entendí o no comprendí por qué fue la muerte de él él era el moreno el artista una pregunta Miguel ¿tú no crees que muchas veces estas peleas son a veces por suerte más que por el entrenamiento y todo eso porque me imagino que se da el caso a veces tú tienes un gallo y tú confías mucho en ese gallo y al momento de la pelea aunque ya haya ganado dos pues pasa todo lo contrario lo que te imaginas mire los gallos a veces la suerte yo sé de lo que creo que la suerte no existe uno hace cosas donde ayuda la suerte pero sin embargo hay por ejemplo días donde uno dice mierda hoy no era mi vida o sea lo que tú llevas tres gallos pedé uno en ocho segundos pedé el otro en diez segundos y que se llevan la más rápida contigo o sea tú dices Dios mío ¿y en qué fallé? o sea los gallos míos no me lo dejaron desarrollar ni tan siquiera pelearon no combatieron se llevan el premio conmigo ¿tú me entiendes lo que te digo? hay personas a mí me cayó una racha donde yo perdí como doce gallos en línea doce gallos en línea tú te pones a pensar bueno ponlo de diez mil pesos la pelea estamos hablando de que doce gallos son ciento veinte mil pesos encima de que pedí doce animales que cada animal imagínate que ponlo a diez mil pesos también los animales estamos hablando de un cuatro millón de pesos doscientos cincuenta mil pesos a eso se le suma alimento a eso se le suma veterinaria a eso se le suma empleado el tiempo que seis meses acondicionando un animalito un animalito óyeme fue que ese día saliste sin suerte como hay gente que salen un día y bueno tienen mucho dinero y juegan a cualquier gallo y el dinero va donde va el dinero y tú necesitando porque mientras más necesidad tú tienes más obligación tú tienes para pedir claro para pedir eso es un dicho mira que yo por ejemplo puedo tener cien mil pesos aquí y es lo de yo pagar la mensualidad de un vehículo o la manutención de un muchacho o el pago de un apartamento y digo no pero déjame con estos cien mil pesos coger a doblarlo y de allá para acá viene sin los cien mil que tú tenías y perdiendo hay gente que hay gente que solamente se dedica a ir a portar a la gallera que ni siquiera crean gallos sí sí claro aquí hay tres y yo jugando gallos que todos los días van gallera por gallera jugando millones de pesos así como hay gente me imagino que nada más lo cría y no apuesta la apuesta diez mil pesos veinte mil pesos en el gol se va ahora los reglamentarios que es obligatorio yo tengo gente que por ejemplo ya tienen un gallo de pelea llaman a otro le dicen mira yo tengo cinco gallos de pelea ven y búscalo te lo mando a donde a qué gallera y cuando los gallos ganan le dan su saca por ejemplo los gallos le dan 20 mil pesos pero no juegan un chele de su dinero o sea los gallos a mí me apasiona la crianza de los gallos si yo me gusto un gallo mucho yo puedo un día jugar un gallo pero así de andar jugando mucho dinero a gallos no porque en realidad de los juegos nadie se hace rico yo te puedo decir que vivo de manera cómoda humildemente pero es de las ventas de los gallos no de la jugada no de los gallos ya eso de la jugada que tú un mal día vas y juegas ya eso por un hobby por ese día que tú quieres ir a la vida si que quiero ir y digo bueno ese de mi gallo número tal con mi gallina número tal ese no puede salir mal ya de ese modo jugado 5 o 6 gallos ya han salido buenos déjame buscar 100 mil pesos de lo mismo que se vendió en ese día entró una ventecita 500 dólares allí 500 aquí yo tengo 500 ahí bueno pues déjame coger estos 100 mil pesos y vuelvo a coliseo o vuelvo a una gallera pero de que de ir a una cuenta de banco saca 100 mil o 200 mil pesos para después ir a jugar no se me da eso completamente hoy en día este es tu negocio principal esto es de lo que yo vivo de esto es lo que yo vivo ok tú me estuviste comentando que también tú le vendías a otros países sí cuéntame más o menos cuáles países principalmente la República Dominicana le vende Perú y de dónde se traen gallos aquí también Perú le vendo al Perú le vendo a Ecuador muchos ecuatorianos le vendo a Colombia muchos colombianos también adquieren muchos gallos nosotros traemos por lo general muchos gallos de Puerto Rico ok muchos gallos de Puerto Rico hace mucho tiempo que ya de Puerto Rico no adquiero gallos los últimos que adquirí me salieron muy buenos fueron gallos orientales y hasta el día de hoy bueno la traba se llama así misma orientales el químico y ahora estoy trayendo unos gallos de Filipinas que me están saliendo súper 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 buenos son caros pero valen la pena que en Filipinas también se vive en la Filipina el deporte de los gallos es el deporte número uno incluso el de los betas también en la Filipina los betas hay trabas que son de betas ok actualmente actualmente cuánto ronda el precio de un gallo tuyo más o menos 25 mil pesos 25 mil pesos es un gallo que nunca ha peleado sin pelear un gallo normal ya listo para el juego ok y los gallos después que tienen dos o tres peleas como quieras siguen teniendo no pueden ir aumentando el valor porque ya cuando yo por ejemplo lo juego lo juego con 25 lo juego con 50 lo que hago es que por ejemplo me gané 50 en el gallo no lo voy a dar en lo mismo 25 sino que ya sé el tipo de gallo que es que puedo tengo clientes que lo puedo llamar y decirle mira tengo un gallo que lo jugué y peleó dos veces bueno que lo voy a vender y se lo puedo vender en 35 lo puedo subir a 40 a 50 mil pesos que vale más en el gen de las crías la gallina la calidad de la gallina o la calidad del gallo para mí es paralelo pero la gallina influye mucho si influye mucho bastante que saca que rasgo saca de la gallina la gallina para mí aporta mucha clase mucha calidad mucha resistencia mucha bravura el gallo pone mucha espuela mucha espuela y el físico ok bien actualmente hoy en día tú te dedicas completamente a lo que los gallos y todo eso me imagino que también a veces hay riñas entre una traba u otra porque se dan estas riñas y como una traba hace nombre hace renombre de que aumente el valor de los gallos de ellos mi gente tuvimos que cambiarnos de escenario porque la lluvia ya interrumpió un poco pero quedándonos donde estábamos te preguntaba Miguel como ustedes como traveros hacen un renombre para que el valor de su gallo quizá aumente más y como se van a conocer y también sobre las riñas que a veces se dan entre una traba como te respondía antes de que nos moviéramos el renombre de una traba siempre va a ser va por lo que va a salir a reducir por los resultados en la valla positivos si los resultados tuyos son más positivos que negativos olvídate que tu traba va a tener un fuerte aumento de lo que son los seguidores de porque esto de los gallos tiene algo que es bonito que tú tienes muchos seguidores y también tiene lo que se llaman haters que al final de cuentas todos te suman porque te entran a un grupo de whatsapp y llega alguien que te odia entonces vienen y aparece uno que es amante 100% tuyo y se dan una controversia y ya están hablando de ti de una forma u otra te deja un beneficio tiene su comunidad correcto entonces esto es como a ti te pueden gustar la blanca y me gustan la negrita la rubia la indiesita esto de los gallos tú nunca vas a terminar complaciendo a un público a todo el mundo en general porque de los gallos el que vende gallos tú vas a escuchar solamente dos cosas al que le vendiste y le salieron buenos ese tendiosa al que le vendiste y no tuvo la suerte ese te va a satanizar ese es un ladrón ese me engañó me robó mi cuarto pero el mismo que tú le vendiste vecino y al lado que le vendiste lo mismo que lo crió bajo otras condiciones que lo echó bajo otras condiciones que corrió con otra suerte que quizás el otro no pues yo te digo la verdad le brinda mejores resultados entonces yo te digo algo me nacen dos pollos yo a ti te doy uno a él le doy otro a ti el tuyo te lo mataron al instante y no tenía pelea ya para ti mis gallos no sirven pero le vendo otro a él que es el hermanito del mismo tuyo le hizo dos peleas y para él le va a salir a hablar de mí maravillas o sea nunca uno está conforme más cuando tú pierdes uno nunca se conforma con cuando cuando es muy poca la persona que diga wow el gallo hizo un buen trabajo perdido porque los gallos ganan pierden y entablan pero él no me engañó déjame seguirlo intentando es así y la riña que a veces se da entre una otra u otra ajá mira era como te estaba explicando ahorita nosotros fuimos a tamboril a una jugada que hay ahí en canca y el trabero que yo tenía en ese momento llevamos tres gallos los tres gallos nos salen casados justamente con otra persona le ganamos los tres gallos en línea el trabero de la traba contraria quedó medio picado no porque me gallan esos son unos gallitos que nosotros compramos donde donde el fulano de tal otra persona y yo quisiera que me lo ganen en seis meses con los gallos míos entonces el trabero le dijo con los gallos tuyos con lo que tú traigas con lo que tú consigues parece que entre ellos denunciaron algo bueno pues el dueño de la traba luego andaba haciendo videos que a mí que sacara gallos que me retaba con diez mil dólares tres peleas de diez mil dólares y yo no tuve opción que le bueno yo le respondí a su video haciéndole mención de que yo no podía jugar diez mil dólares por gallos pero que si él quería podíamos jugar trescientos gallos de doscientos dólares entonces nunca me dio respuesta a lo que él quería parece medirse conmigo en cuanto a dinero pero cuando yo le dije vamos a medirlo en cuanto a gallos si tú quieres le echamos hasta de gratis pero no me habla a mí de tres peleas porque tres peleas por ejemplo yo te gané esas tres y no quiere decir que yo tenga mejores gallos que tú ahora tú me puedes echar tres más y ganarme esas tres y no quiere decir que tú tengas mejores gallos que yo ahora vamos a echar 30 vamos a echar 15 vamos a echar 20 porque ya donde tú echas diez peleas no es verdad que yo voy a ganar cinco y tú cinco donde se puede dar el caso pero donde tú echas diez y si ya yo te gano seis bueno pues ya tú quédate con una abajo ya tú gánate cuatro entonces se demuestra que yo tengo mejores gallos que tú pero donde se echan tres peleas yo gano una tú ganas una y la otra tabla ¿quién te va a mejores gallos? ninguno de los dos claro es así tú sabes que la pandemia la pandemia le dio duro a lo que fue el tema de los gallos todo era completamente ilegal ¿cómo se la estaban haciendo en plena pandemia donde todo esto estaba paralizado? estaba paralizado legalmente debería estar paralizado pero yo sé que seguía haciéndose lo mismo mira para ese momento habían jugadas se jugó más gallo que nunca en pandemia se jugó más gallo que en un día de pandemia se luchaba más gallo en una jugada clandestina que lo que se echa legalmente fácilmente en una región completa diario en pandemia las supuestas autoridades que en ese momento estaban llamadas a acatar lo que era un mensaje de distanciamiento lo que hacían era que veían la oportunidad para lucrarse las peleas de gallos están ilegales ahora mismo nadie puede salir de su casa hasta tal hora nosotros lo que vamos es a prestarle vigilancia a ustedes para que ustedes hagan la cosa ilegal para que la hagan ilegal y bajo la protección de nosotros aquí había comunidades lugares donde se echaban peleas diarias legales 30, 40, 50 peleas bajo el bajo la el consentimiento de la zona policial del área lo que estaban supuestos a desbaratar la jugada eso prestaban la seguridad y olvídense que ya hablamos con fulano de tal que es mayor general ya eso está resuelto le dimos tanto había lugares también donde el organizador de la jugada evadía ese anillo de seguridad que le brindaban las autoridades en ese momento y clandestinamente en una finca hacía una jugada clandestina ilegal y había que salir corriendo cuando llegaba la policía claro ok te iba a preguntar ahorita de una historia que tú me dijiste que te pasó en plena pandemia una jugada grande que tú y un grupo iban a hacer cuéntame esa experiencia que tuviste mira era tanto tanto el deseo de jugar gallos que había que llegó un gallo de la capital a desafiar los santilladeros le llamaban el capitaleño en sí el gallo no era de la capital no era de la capital quienes vinieron a jugar ese gallo eran de Baní y San Cristóbalo ellos trajeron ese gallo desafiado a pelear con un gallo de aquí de Santiago fue en una en una finca de un gallero grande de acá de Santiago y nos reunimos un grupo para recibir esa esa comisión que venía desde allá bueno para no cansarte el cuento entre la jugada reunimos siete millones de pesos yo mismo que lo que soy es un vendedor de gallos quería o sea estás trancado de buenas a primeras cuando tú venías al negocio te sentabas y y mandaste todo el mundo a su casa y verse que se están jugando gallos y en los grupos de whatsapp están llegando los mensajes y se organizan jugadas por ahí uno dice bueno quizás vamos vamos a participar de esta porque con mascarilla porque esa era otra cosa tú ponías en juego tu vida a ese punto hubo galleros que murieron galleros que eran que gozaban de mi admiración fueron de los primeros que la pandemia mató o sea que no era un juego y sin embargo se seguía jugando gallos se seguía agregando vida para ese entonces el hermano mío reunió un millón yo puse otro que nunca había jugado esa cantidad de dinero a un gallo pero como como yo recibía tanto dinero de los gallos porque te digo que de los gallos del juego nadie se hace rico pero de las ventas de gallos yo he logrado vivir bien cómodamente tú ves lo que te digo el día más malo vendiendo gallos en pandemia era de 150 mil pesos no había un día que por Wester Union o Caribe Express no me llegaron un delivery con 7, 8, 9 10 vivos el menos de ellos podía ser de 300 400 dólares cuando Donald Trump le da dinero a los latinos el dominicano con poca cultura de ahorro comenzó a comprar gallos pero muchos gallos muchos gallos yo vendía gallos todos los días 200 mil pesos de gallos 300 mil pesos de gallos el delivery de Caribe Express ya llegaba a mi casa ¿a dónde tú estás? ¿a dónde tú estás aquí? ¿tú estás en la traba? ¿tú estás en el supermercado? nos juntamos ahí patrón espérenme ahí y no para la producción siempre hay producción siempre hay producción pero ¿qué sucede? en ese momento se vio más gallos que nunca y se jugó más gallos como te digo en la historia de los gallos eso no se vuelve a ver jamás en la vida bueno dentro del próximo 100 años cuando vuelva otra pandemia que es cada 100 años según el cosa que los registran bueno Rafi el fuerte reúne uno también un millón reunimos el doctor reúne un millón reunimos entre entre como 15 personas 7 millones de pesos ok y de allá bajaron bajó el productor de uno de uno de los de un rapero que suena mucho o va a preservar el nombre para no que siempre viaja a Europa a España un señor en una ranch rover negra ese bajó con como con cuatro gente más y entre ellos llevaron los 7 millones de pesos ok el gallo que se iba a pelear ese día no era tu no no el gallo no era mío era un gallo de aquí de Santiago era un gallo de aquí de Santiago entonces ellos venían en un desafío contra los santiagueros llegan aquí a Santiago la jugada fue en una loma llamado el ranchito de Piché en Jacago a los cocos doblando a la derecha todo eso era monte 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 la única manera de nosotros llegar ahí los vehículos llegaban hasta hasta cierto punto y después motores porque había que cruzar como un una cañada ok todo eso era tratando de evadir que la policía llegara hasta ese punto bueno y de buenas a primeras se está jugando se está jugando gallo cuando el gallo de Santiago tiene el otro gallo ya prácticamente ganado no sé si fue alguien de Baní o alguien que se le avisó o de lo del equipo de San Cristóbal o de Santiago que llevaba el dinero pedido y vocearon ahí viene la policía cuando vocearon ahí viene la policía se tiró gente a la valla te estoy diciendo una cosa descontrolada tuvimos que volar alambre alambre de ese de púa de púa la cuestión era que la ropa que yo cargaba era una camisa me la quito y el dinero que yo que teníamos en el medio porque estábamos jugando te estoy hablando de una valla de un cartón de cartones eso se hacía como de cartón y se desmantelaba y se desaparecía ya tú ves se ponía una valla porque era en una finca se ponía una perdón una lona y esa era como si fuera la la esombra sí óyeme muchachos ahí recogí el dinero recogí el dinero y lo metí en la camisa lo amarré le cogí la 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 camisa lo amarré y de inmediatamente ya tú sabes eso fue un corre 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 el mismo motor que me llevó hasta allá me estuvo esperando todo porque para salir de nuevo había que salir motores ya ese motor tenía tenía esa carrera de llevarte y de sacarte ya tú le daba dos mil pesos por esa carrera y en necesidad el dominicano estaba buscando a como diera lugar de dinero había taxis y ambulancia en Santiago que tú lo llamaba y te movilizaba de un lugar a otro por dos mil pesos tú llamabas oye fulano tú andas en la ambulancia hoy estás trabajando sí llévame de tal sitio a tal sitio y te movían de aquí a diez minutos quince minutos eran solo que iban aquí si tú eras policía taxista o ambulancia tú podías circular ok y taxista si tenías permiso si no lo tenías tú no podías no podías andar en el medio y por cualquier carrera eran dos mil tres mil pesos entonces él me peró me monté de nuevo en el mismo motor y ahí volvimos otra vez para afuera pero ahí andaba la gente que se cortaron gente mayores que no podían correr pues si la policía nunca llegó pero los gallos yo lo único que recuerdo fue que los gallos los dejamos botados no era gallo mío pues o sea que no procuré coger gallos yo lo que no quería era ninguno quería amanecer pero yo me imagino y el dinero cada quien recogió y se fue pero si había un gallo ya que ya se le estaba contando que era para pedir que era el gallo de los capitaleños si Miguel que cuesta más o menos llevar un gallo a seis meses entre comida alimento y todo eso se puede hacer con cinco mil pesos ok un solo gallo un solo gallo entiendo y ahí más o menos la gente calcula el gasto que tú tienes pero como tú dices muchas veces el valor del animal depende de de quien lo tenga de quien lo tenga o sea el mismo gallo tú y un ejemplo lo puede venir a vender otro y le pueden dar cien mil pesos porque quizás es de mucho más renom correcto ok tú nos permitas nosotros darle un paneíto y mostrarle a la gente más o menos los animales que tú tienes y todo eso para que antes de que terminemos la entrevista no sé si tienes algo más que decir que la gente vea más o menos los animales que tú tienes donde tú estás ubicado cualquier gente que quiera contactarse contigo o venir aquí a tu traba como le llaman a esto aquí da la dirección residencial corona plaza esto está cerca de la barranquita y el supermercado la fuente 2 estamos aquí el residencial corona plaza está enfrente yo estoy en la parte de atrás como es algo que de gallo no está dentro del mismo residencial pero para ubicarme también tengo redes sociales que yo podría chequear ahí en las redes pueden seguirme en youtube orientales el químico o gallos el químico o criadero de gallos el químico también tengo facebook miguel ribas el químico en instagram me pueden buscar a sí mismo gallos el químico o criadero de gallos el químico tengo dos ¿qué contenido tú subes más o menos a youtube? siempre pongo animales disponibles a la venta ah ok y tú lo usas como para promoción para promocionar mis ejemplares yo he visto algunos algunos canales que suben que si algún tips de cómo hacer esto al gallo cómo entrenar al gallo ¿tú me has pensado ponerte a hacer videita yo fui el primer youtuber gallero que tiene el país ¿cuántos años ya? mira cuando yo me fui a los estados unidos yo tenía un programa en vivo que hacía transmisiones de youtube videos a youtube 15 años atrás el gallero mucho gallero viejo que yo admiraba ahora mismo quizá por ejemplo el de café santo domingo Rafael Perelló con paz de cáncer yo admiraba ese señor me gustaban los gallos de él ya yo tengo animales de él y tengo animales de diferentes personas que yo admiraba y que deseaba tener de esos gallos gracias a Dios adquiero esos animales y luego tú le preguntas pero ven acá a mí me han tirado de ellos personas de esas que yo que gozan de mi entera admiración yo digo ¿quién es que me habla fulano de tal de la capital el dueño de gaf fulano de tal pero usted es fulano de tal pero a mí me gustan mucho los animales suyos también si yo estoy viendo que tú tienes gallos orientales que tú trajiste de para afuera pues son personas que también aunque sean mayores se han tratado de mantener a la vanguardia el primero que comenzó a hacer canales de youtube y gallero fui yo si a esta altura del juego youtube no me hubiese quitado los canales de youtube que yo tenía porque antes se subían peleas y eran normales ahora youtube inmediatamente te sube un gallo lo mantienes en la mano y está haciendo cualquier tipo de cosas con ellos ellos consideran que maltrato animales por eso yo decidí mantenerme un poquito retirado de las redes ya tengo mi nombre hecho como tú dices la gente me busca por los whatsapp por los grupos hay todas las vías de comunicación bueno a la gente bueno a la gente le digo que cualquier comunicación que quiera o ponerse en comunicación con Miguel pues lo sigue en sus redes sociales como ya él le mencionó Miguel te damos las gracias por recibirnos aquí en tu traba y todo eso le vamos a dar finalización al video aquí pero antes de la gente va a empezar a ver algunas imágenes porque nos vamos de un paseíto para que podamos tirar alguna toma algunos gallos que él metió un filipino que hay atrás que yo no sé de gallos ni nada pero nada más viéndolo te da gusto verlo te voy a mostrar dos gallos que traje de la filipina para que veas que dos gallos más preciosos está bien de todo modo Miguel te damos las gracias por recibirnos aquí esperamos que no sea la primera vez nos vamos a mantener en contacto y te deseamos mucho éxito en tu negocio y que puedas seguir creciendo como has venido creciendo estos años gracias a ustedes por haber venido acá bien y para mí ha sido un placer cada vez que deseen estamos aquí estás en la puerta de su casa bien muchas gracias a la gente le invito dale like al video suscríbase al canal activa la campanita y comente ahí debajo que usted opina de lo que de lo que es el deporte de los gallos en la República Dominicana ya estoy sabiendo esto fue todo por hoy esto fue Opresión TV Show